Hola chicos como están? Yo muy feliz ya que hemos pasado la cifra de 100 suscriptores, esto me hace muy feliz y sobre todo me motiva a seguir adelante con este canal. Mi objetivo es crear una comunidad grande y respetuosa de jugadores de Worldbox, además de obvio siempre informarles las últimas noticias, curiosidades y más cosas sobre el juego. Recuerden que siempre leo todos los comentarios y respondo sus dudas así que siempre estaré atento para ayudarles. Este vídeo me lo habían pedido muchos que hablara sobre las opciones de bug de Worldbox así que pues me di cuenta de que eran muchas y la mayoría no eran necesarias a menos de que seas programador, así que en este hablaré sobre las más útiles, en otro vídeo mencionaré las demás. Recuerden que para desbloquear este menú hundimos en configuración del juego, luego ajustes, después tocamos varias veces la hamburguesa de al lado hasta que aparezca una hormiga verde, para desactivarla hacemos el mismo procedimiento, al hundir la hormiga verde nos llevará al menú herramientas de bug, advertimos que las opciones aquí pueden estropear tu partida hasta que la reinicies, habiendo dicho esto iniciemos. Primera opción, Fast Spawn, esta opción te permite invocar criaturas muy rápido, esto dejando presionado el clic izquierdo esto es muy útil ya que muchos de nosotros nos cansamos de invocar a las criaturas una por una y además te permite ganar guerras fácilmente gracias a la cantidad de unidades. Segunda opción, Sonic Speed, hace al juego ir realmente rápido, un año en un segundo si bien puede desatar el caos, ayuda a establecer reinos poderosos en minutos y te ahorra el drama de esperar quien gana una guerra cuando esta se vuelve algo inconclusa, es una de las mejores a mi razón. Tercera opción, City Places, muestra en amarillo el territorio de una ciudad, en rojo donde las personas de una ciudad pueden explorar o moverse y en azul donde pueden colonizar, esto es muy útil ya que sabiendo esto sabremos donde específicamente se puede crear una increíble ciudad, ya que según el algoritmo lo que está en azul es el mejor lugar donde crear una ciudad. Cuarta opción, Burger Heads, hace algunas criaturas civilizadas portar un sombrero de hamburguesa, quinta opción, Trunk Head, hace que algunas criaturas civilizadas tengan un sombrero de tronco, para mi estos dos son muy divertidos y es una buena forma de personalizar tu World Box ya que se ve muy bien. Sexta opción, Aipt Life Professions barra Jobs. Esta es sumamente útil, ya que nos permite saber que profesión o trabajo tiene cada mod de nuestro reino y así distinguirlos, como dato curioso, sabían que hay una profesión de bombero, así es, desde hace rato había visto que algunos pueblos no se quemaban y el fuego era extinguido antes de que pudiera causar daño y es por los bomberos que existen en distintos reinos. Bueno chicos eso ha sido todo por hoy, todavía falta, pero como ya dije lo demás es para desarrolladores y no es fácil de entender, para mi estas son las más útiles para el usuario estándar, espero les haya gustado, gracias por todo, estoy atento a sus comentarios, denle like si les gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!